En el marco de la reactivación económica en El Salvador y el apoyo hacia los sectores más afectados durante la emergencia nacional por el coronavirus, el gobierno centroamericano implementa una innovadora dinámica de comercialización. Se trata del primer autoagromercado en el país, donde los salvadoreños ingresan a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y sin bajar de sus vehículos, pueden adquirir diferentes productos bajo medidas adoptadas en una nueva normalidad. Así ya no tienen que ir a hacer esa gran cola al supermercado o ir al mercado en donde la mayoría son comerciantes intermediarios que llevan los productos allí y yo no digo que no tienen necesidad de vender, sino que simplemente el deber ser de este ministerio es apoyar a los agricultores. Cada sábado los productores serán rotados para dar espacio a más emprendedores provenientes de todo el país. Para Eliselda Rodas, esta iniciativa es una ventana importante que los acerca con la población para recuperar su cartera de clientes e incrementar sus ventas. Es una idea muy innovadora debido a que es autoagromercado, por lo tanto el consumidor viene en su vehículo, no se baja, nosotros nos acercamos a ofrecer nuestros productos y así mantenemos distanciamiento social y a la vez podemos darle un producto de buena calidad al consumidor. Para muchos salvadoreños es una nueva experiencia comercial que les permite mantener las medidas de prevención de contagio. Este es el caso de Jenny Galdámez, quien satisfecha con la metodología destaca el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Porque la gente a veces cuando hay muchos como stands así, tiende a aglomerarse, ¿verdad? En un stand, en cambio si uno va en el vehículo siempre mantiene la distancia social. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Voz de América, San Salvador.